con su venia senador Pablo Escudero, presidente de este senado, compañeras y compañeros. Primero, el grupo parlamentario del PRI reconoce a la diputada Luceli del perpetuo socorro al Pizar Carrillo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por esta aportación en la que hoy el grupo parlamentario por supuesto estará en favor y que estoy cierta que todos estamos en ello. Y pues este posicionamiento es también un reconocimiento a nombre de de la Comisión de Igualdad de Género que preside la senadora Diva Gastelum y que realmente estamos muy complacidos y complacidas los integrantes de esta comisión. El primer congreso feminista tuvo lugar el trece de enero de mil novecientos dieciséis en el Teatro José Peón Contreras de Mérida, Yucatán, evento en el que asistieron más de setecientas profesoras, obreras, campesinas, a tratar asuntos de trascendencia revolucionaria, así como a discutir los derechos y el desarrollo de la mujer en México. Durante el primer congreso se absorbieron importantes temas como lo fueron redimir el yugo tradicionalista sobre la mujer, definir el papel de la escuela de reivindicación de esta sociedad, el derecho de las mujeres a participar en el ámbito de la política es reconocido en la actualidad como un derecho humano fundamental. Esto es un requisito básico para la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto pleno a la ciudadanía y al fortalecimiento de la democracia de un país. En esta línea la participación de la mujer ha aumentado día a día, así lo refleja las cifras de liderazgo y participación política de la Organización de Naciones Unidas Mujeres, relevando lo siguiente, resaltando lo siguiente, solo un veintidós por ciento de las y los parlamentarios nacionales eran mujeres en agosto de dos mil quince, lo que significa que la proporción de mujeres parlamentarias ha aumentado muy lentamente desde mil novecientos noventa y cinco, cuando se situaba en el once punto tres por ciento. En agosto de dos mil quince, once mujeres eran jefas de estado y había diez jefas de gobierno. Ruanda es el país del mundo con mayor número de parlamentarias, un sesenta y tres punto ocho por ciento de los escaños de la Cámara Baja a escala mundial. En agosto de dos mil quince había treinta y siete estados donde las mujeres representaban menos del diez por ciento de la totalidad de las y los parlamentarios en las cámaras individuales o en las cámaras bajas, incluyendo seis cámaras con ninguna mujer en absoluto. En el mundo laboral, las cifras mostraron que se estimaba que en todo el mundo las mujeres podía aumentar sus ingresos hasta un setenta y seis por ciento si se superaba la brecha de la participación de empleo y la brecha salarial entre mujeres y hombres. Se calcula que esto tiene un valor global de diecisiete millones de dólares estadounidenses. El empoderamiento económico de las mujeres es un buen negocio. Las empresas se benefician enormemente al aumentar las oportunidades en los cargos de liderazgo de las mujeres que han demostrado aumentar su eficiencia y su eficacia organizacional. En cifras nacionales, el Instituto Nacional de Geografía Estadística reveló que en dos mil trece laboral laboraban en el sector construcción cerca de setenta y seis mil mujeres de un total de personal ocupado de seiscientos ochenta y nueve mil doscientos cuarenta y tres personas. El total del personal ocupado en las industrias manufactureras en dos mil trece, las mujeres participaban con treinta y cuatro punto tres por ciento. En dos mil trece, un millón ochocientos cincuenta mil mujeres tomaron parte de los servicios privados no financieros, tales como restaurantes, hoteles, contabilidad y autoridades, escuelas de sector privado, servicios legales, médicos, entre otros. Esto representa casi la mitad del total del personal ocupado. En este mismo año dos mil trece, las mujeres participaron con quince de cada cien empleos en el sector transportes, correos y almacenamiento. Respecto de la participación política de la mujer, podemos resaltar como un hecho histórico que en la sesenta y tres legislatura del Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados se contabilizan doscientas doce mujeres diputadas, lo que representa un cuarenta y dos punto cuatro por ciento. No solo eso, podemos ver con mucha claridad como hoy la Cámara de los Diputados Federales, la presencia de de las diputadas de las mujeres, ha dado una un gran dinamismo, una gran aportación, se nota en las iniciativas que tienen y la perspectiva que tienen no solamente los temas de la familia y los temas sociales, sino hoy cada día más interesadas las diputadas en los grandes temas que importan a todos y a todas. Aunado a ello, dentro del Gabinete del Gobierno Federal, existen dos secretarias de Estados, por ciento, y una procuradora, por cierto, nuestra amiga Arely, que mucho nos enorgullece, la senadora con licencia. Estas comisiones dictaminadoras consideran la oportunidad de la propuesta política y la apertura de un mayor reconocimiento. Especialmente la Comisión de Igualdad ha considerado que éste merece un profundo reconocimiento. Por todo lo anterior, pues estamos de acuerdo en el objetivo de esta minuta, que es declarar el año dos mil dieciséis como centenario de los congresos feministas de Yucatán de mil novecientos dieciséis, reconociendo a las mujeres que tuvieron la valentía de buscar el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y que a través de su recuerdo, se continúe con el impulso y empoderamiento de las mujeres en todo y cada uno de los ámbitos del país. Por eso, el grupo de parlamentario no sólo reconoce, sino estamos a favor. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senadora Yolanda de la Torre Valdez.